Conmigo Conmigo Fala Miguezas Y esa Por la avenida Veo gente pasar Van tan dormidos Es tan irreal Irreal La gente Viene Y sin dolor Es de ánima Todos perdidos En la oscuridad Todos deseando Ser que vivieras La comparación Y los esmere O que vos Cuscando el exterior Moviendo corazón No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.